Yo declaro el nombre de Cristo Sobre cada mente y corazón Porque sé que hay paz en su presencia Declaro a Cristo Yo declaro el nombre de Cristo Hasta que se rompa la adicción Proclamando libertad y esperanza Declaro a Cristo Tu nombre es vida Tiene poder Es sanidad Rompe cadenas Alumbra sombras En la oscuridad Yo declaro el nombre de Cristo Sobre el temor y la ansiedad A cada ser cautivo En depresión Declaro a Cristo Tu nombre es vida Tiene poder Es sanidad Si lo es Rompe cadenas Alumbra sombras En la oscuridad Tu nombre es vida Tu nombre es vida Tu nombre es vida Tiene poder Es sanidad Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Alumbra sombras En la oscuridad Proclamo a Cristo Proclamo a Cristo En los montes Cristo En las calles Cristo En las tinieblas Y sobre cada rival Para mi familia Declaro el santo nombre De Cristo Proclamo a Cristo Proclamo a Cristo En los montes Cristo En las calles Cristo En las tinieblas Y sobre cada rival Para mi familia Declaro el santo nombre De Cristo Tu nombre es vida Tu nombre es vida Tiene poder Es sanidad Es sanidad Rompe cadenas Alumbra sombras En la oscuridad Alumbra sombras En la oscuridad Tu nombre es vida, tú eres poder y sanidad Rompe cadenas, rompe cadenas Hay unas sombras en la oscuridad Yo declaro el nombre de Cristo Sobre cada mente y corazón Porque sé que hay paz en su presencia Declaro a Cristo Declaro a Cristo Yo proclamaré tu nombre Proclamo a Cristo en los montes Cristo en las calles Cristo en las tinieblas Y sobre cada rimán Para mi familia Declaro el santo nombre de Cristo Yo proclamaré tu nombre de Cristo Proclamo a Cristo en los montes Cristo en las calles Cristo en las tinieblas Y sobre cada rimán Para mi familia Declaro el santo nombre de Cristo Yo proclamaré tu nombre de Cristo Yo proclamaré tu nombre de Cristo Yo proclamaré tu nombre de Cristo Cristo en los montes Cristo en las montes Cristo en las tinieblas Oh, Cristo Sobre cada rimán Declaramos Yo declaro Cristo Yo declaro Cristo en las tinieblas Y tu nombre de Cristo, Josie, Dios Y tu nombre de Cristo en las tinieblas Declaro Cristo en las tinieblas Declaro tu poder y tu nombre Sobre cada situación Sobre cada situación Sobre cada situación Tu nombre es vida Es vida Tiene poder Es sanidad Sanidad rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Sanidad rompe cadenas, alumbra sombras.